de algo que ha sido histórico, busquemos la foto de Donald Trump histórico en cuanto a... porque ya el hombre simplemente fue a cumplir el requisito del estado de Georgia eso era un requisito el man se presentó el man se presentó y dijo que si me van a tomar foto y todo pero que hago, va a poder pagar los 200 mil de fianza me tienen que poner foto pero la foto es absolutamente diciente el man posó el man posó, a mí no vean que esa foto es espontánea esa foto, dejémosla de un momento es agresiva es agresiva, como espere que yo sea presidente como diciéndoles tome la foto enfóqueme bien el año entrante, en noviembre, yo seré presidente yo creo que le miró bien la cara al fotógrafo bueno, el caso es que esto obedece al supuesto fraude electoral que se cometió allí en Georgia en las elecciones donde ganó Joe Biden el presidente tiene varios cargos, uno de ellos es este le dijeron, listo hermano, pague 200 mil dolaretes y queda bajo fianza pero toca hacerle la foto hombre hermano, qué pena, qué pena que señor expresidente toca hacerle la foto y así fue en el condado de Fulton en Atlanta, Georgia la foto ya se ha hecho viral es espectacular esto de las redes la foto tiene millones y millones y millones de reproducciones y es lo que está pasando en la política norteamericana con una circunstancia muy particular queridos oyentes, teleoyentes, audiencia, en fin este señor que está ahí en la foto va ganando todas las encuestas para las presidenciales todas las de su propio partido y las de sus rivales hay un señor actual gobernador de la Florida Ron DeSantis que supuestamente podría ser el que le gane la decisión a el señor Trump en las republicanas y no, Pedro Trump le lleva más de 36 puntos en todas las encuestas de intención, de favoritismo el que medianamente se le está acercando y eso que es el presidente Joe Biden pero es que es el presidente Rubén Darío y antes, hasta hace 20 días Biden estaba como 4 puntos por encima ahora la cosa se cambió el que está 4 puntos por encima es el señor Trump lo que indica que este señor ¿se acuerda de lo que llamaban el efecto teflón de Álvaro Uribe? el efecto teflón nada se le pega, nada le hace daño pues eso es lo mismo tiene X cantidad de demandas investigaciones de todo tipo y sin embargo el hombre va apunteando en las encuestas ayer posó en una foto que pues el hombre llegó hay un video por ahí llegó tranquilo fresco tómenme la foto listo estos son los requisitos que exige la ley aquí en Georgia háganle y luego salió y dio una rueda de prensa se dio el lujo el día martes entiendo miércoles la cadena Fox de no asistir a ese primer gran debate no fue al debate al contrario ofreció su propia rueda de prensa ofreció su propia rueda de prensa hizo un video de 44 minutos que lo mandó por su propia red social que tiene red social ahora el señor Trump y ese video que envió diciendo por qué no iba al debate tuvo más ambiencia tuvo captó mayores seguidores que el mismo debate preliminar porque en los Estados Unidos los debates pues le ponen mucha seriedad finalmente quiere decir esto que el señor Donald Trump está enfilado a ser el presidente que suceda a Joe Biden y se posesione se posesione el 20 de enero de 2025 20 de enero de 2025 se posesionaría este señor las elecciones son en noviembre el año entrante las primarias son hasta junio el año entrante para definir tanto candidato republicano este es el gobernador Rosme Santis como candidato demócrata a Rubén Darín